54 años, tiene esta amiga que nos llama. ¿Cuál es la diferencia entre deslealtad y traición? A ver, a ver, es lo mismo. Un desleal es un traidor y un traidor es un desleal, es lo mismo. Hace unos 7 años supe que mi esposo de 54 años salía a comer con una mujer de unos 44, que eventualmente visitaba la empresa donde labora mi marido. Bueno, ambos salían a comer dos o tres veces a la semana. Al enterarme pregunté por qué andaban juntos y solo dijo que era una amistad, que no existía nada. Él dijo que yo no tenía pruebas de su infidelidad. Yo lo comprobé al notar su alejamiento íntimo. Además, me dijo un día, güera, y yo no lo soy. Y un día en su ropa interior encontré un cabello güero. Todo eso ya pasó. Esta semana discutimos por qué dice que él no traiciona. Y yo lo acusé de traidor por haber andado con otra mujer. ¿Cómo? Él dice que solo fue desleal. ¿Quién? Por eso les hago la pregunta. Tenemos 14 años de casados, sin hijos, y ya no trabajo. Cuando recuerdo esa situación, siento que lo odio. Caray, ¿cómo puede alguien que se enamora de su pareja y que decide con él vivir el resto de su vida, después odiarlo? Pero, señora, aquí está usted, rotundamente equivocada, diría yo. Mira, las acusaciones contra la pareja de traición son, sale a comer con una mujer. ¿Cinco años? Oye, pues, comer con M, comer, no es delito. No lleva a nada ilegal en una pareja. Luego, que voy encontrando en su ropa interior un cabello güero. Y la tercera prueba de que es un malvado es que un día le dijo, güera, sin serlo a ella, quizás sea perfectamente razonable la situación en que usted expone todo esto para usted. Pero cualquier juez diría, oiga, pues, ¿no tiene usted pruebas de infidelidad? Todas están en su cabecita. Pero, pues, ¿finalmente qué? Lo único que le interesa es saber la diferencia entre deslealtad y traición. Y ya con eso va a aclarar las dudas y va a hacer todo un proyecto de vida. Creo que eso no importa. La acción ahí está, punto. Lo que ella quiere interpretar. La acción no está de... Él dice, eso es desleal, pero no traidor. Y muy hábilmente caen en el juego de aclarar qué significa lo uno y lo otro cuando la realidad es otra. O sea, se están engañando los dos. Porque, ¿sabes qué? En el fondo, cuando una pareja sobrevive catorce años juntos sin hijos, es que hay algo más que costumbre. Ya no son los hijos. Ya no es el te necesito porque me mantienes. No. Pero hay algo más de fondo que la señora no ha visto. No hay hijos, no hay nada. Son catorce años por el placer de estar. Nada más. Bueno, siete años por el placer de estar y siete años por el placer de estar sufriendo gratis todos los días. Porque todo esto de la mujer sucedió hace siete. Y durante siete años ha estado desayunando con el odio. Oye, eso es un absurdo. O lo dejas o lo olvidas y ya. O perdonas. Claro, pero no puedes estar siete años y te acuerdas cuando van a llegar a los setenta y te acuerdas. Es un absurdo. Vuelve a llamar esta mujer de cincuenta y cuatro años. Soy la persona que les preguntó la diferencia entre deslealtad y traición. Ya me lo aclararon. Ahora díganme cómo dejo de odiar a mi marido. No. ¿Cómo puedo perdonar totalmente? Porque cada que me acuerdo de su infidelidad, siento que el odio quema mi alma. Pues se parece, porque eso no se va a desaparecer nunca. De su cabeza. Usted insiste en que él la traiciona. Y lo que nos menciona no aporta una prueba fehaciente. Creíble. Usted está viviendo con un odio que no tiene un origen, una razón. Sí, pero difícilmente ella va a aceptar esto. De que no tiene un origen ni una razón. Sea o no verdad, usted ya no va a volver a creer y a confiar en él. No. Y la vida va a ser un infierno. Cuando yo le dije, 14 años sin hijos y están juntos es por algo, yo me estaba refiriendo a que hay amor. Ni siquiera acostumbre. Hay amor, hay cariño. No la pasamos bien. No hay hijos. No estoy contigo por necesidad, sino por amor. Pero con esa declaración que usted acaba de hacer de que lo odia, señora, no se enferme más. No se envenene más. Es un hombre. Ni le haga la vida imposible al hombre. Mejor se parece. O necesita un tratamiento. O necesita un espacio en donde durante un mes o más, si es posible, usted esté sola. Para ver si lo extraña. O si está más tranquila, ¿sí? Hay varias opciones que puede tomar. Sí, porque según esto no la veía una vez al mes, una cosa así, a la otra, sino tres veces a la semana. Más veces de las que comía formalmente en la casa, ¿no? En promedio, que en día hábil. Entonces, pues sí es muy difícil tratar de racionalizar eso y ponerlo como algo, una simple ocurrencia o una simple reunión de amigos. No, mira, ¿qué edad tiene? ¿Qué edad tiene? 54 años. También puede deberse a cambios en su estructura física y el funcionamiento de sus hormonas. Así es. Esas depresiones, ese aferrarse a situaciones que te están haciendo daño, se aumentan, se magnifican en la menopausia. Ya la calificaron, señora. Bueno, pues es que es muy variable esa época. No podemos tener la certeza de que ocurra en usted, pero verifíquelo. A lo mejor es un caso del médico que usted quiere resolver considerando que él es un traidor. Fíjate que estaba yo rezando, ella tiene 54 y yo el 47. No. ¿No? A los 47 fue cuando la engaño. Ah, son de la misma edad entonces. Ah, bueno. De Tecámac, Elsa tiene 31 años. Hace un año, mi esposo de 31 años me dejó. Empecé a ir con el psicólogo, un psiquiatra, y hasta me acerqué a una religión. Nada de esto me ayudó, hasta que encontré al grupo Sobrevivientes de Relaciones Destructivas Anónimas. Ahí cambió mi vida, y salí de la depresión. Me gustaría que visiten la página www.rda.org.mx para que las personas que están pasando por una situación por depresión encuentren alivio en este grupo. Pues desgraciadamente no son mágicas. Fíjate que estos sistemas de tratamiento en grupo vienen de Estados Unidos. Pero ellos están hechos como autómatas, están adocenados. Nosotros no, no podemos compararnos. Su idiosincrasia es en nosotros indiosincrasia. Sí, entonces no es, no funciona. Funciona, pero en parte. Lo que debemos nosotros hacer es un análisis completo. Y reconocer dónde tenemos la culpa. Ahora, si encontrar un cabello rubio, como hace rato se exponía aquí, en el calzón del hombre, indica que éste forzosamente andaba con una rubia y se la llevó a la cama. Está como el chiste aquel de que ahora andas con una calva desgraciado porque ya no. No he encontrado nada. Sí. Es absurdo. ¿Sabes lo que tuvo que hacer para saber que el cabello estaba en la ropa interior? Desvestirlo ella y antes de quitarle cada prenda, ver el derecho y el revés porque en el momento en que te desvistes, quitas la ropa y la sacudes y la pones en un sillón. A lo mejor era del perro, hombre. Oiga, este grupo puede ser excelente. Qué bueno que le funcionó. Hay a quien le funcione el psiquiatra, el psicólogo. El que regrese el esposo también funciona, pero si a usted esto le funcionó, qué bueno. No importa cómo se llame, si son anónimos públicos. Lo importante es que el individuo busque una alternativa para salir adelante y salga de ese estado de autocompasión, de que pobrecita de mí. No, eso no. No, no, no. Bien por usted. Bueno, hay la prueba reina. Yo creo que es la única que hay. Hay que creer. Él desnudo, ella desnuda, no queda duda.